Estudiantes y docentes de más de 100 escuelas de nivel secundario de la provincia visitaron la UNCE el pasado jueves y viernes para asistir a las jornadas de difusión. La UNCE abre sus puertas. Contingentes provenientes de Frías, Atamisqui, Colonia Simbolar, Loreto, Lavanda, Brea Pozo, Capital, entre otras localidades, fueron recibidos por las autoridades en el Paraninfo para luego participar de una charla de bienvenida y orientación vocacional. El resto de las actividades se desarrolló en el patio central y en las distintas facultades en donde se realizaron talleres y charlas informativas sobre las carreras de pregrado y grado. También se colocaron stands para dar a conocer las becas, deportes, residencia y todos los servicios de la UNCE. Las jornadas contabilizaron alrededor de 6.000 estudiantes que avanzan buscando su futuro profesional en la Universidad Pública santiagueña. El Instituto de Lingüística y Folclore de la Facultad de Humanidades celebró sus 70 años con un acto central. El acto consistió en una mesa panel con autoridades de la facultad y del instituto. Como invitada estuvo presente la doctora Sara María López Campeni, directora del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Asimismo se presentó la muestra arqueológica Santa María un legado de mil años. Preparada por el Instituto de la UNT, finalmente se impusieron nombres de personalidades históricas del instituto, espacios y laboratorio del área. Estamos celebrando esos 70 años de trayectoria, poniendo en valor el trabajo desarrollado durante ese tiempo en esas áreas. Tiempo por el que pasaron figuras importantes de nuestra cultura como Oreste Dilulo, Domingo Bravo, Agustín Chazarreta y muchas otras personalidades de la cultura de Santiago del Estero. Estamos trabajando fundamentalmente en el área de la lingüística, coordinando la diplomatura en lengua quichua, que ya va a cumplir 16 años. También en el área de la antropología social y cultural, en relación con comunidades campesinas y originarias de Santiago del Estero. Como también el trabajo cotidiano de ordenar la información, difundir, en función de terminar de instalar a lo largo de estos 70 años, el valor que tiene no solo el instituto, sino las tareas referidas a la profundización y el conocimiento del saber popular en Santiago del Estero. La cuarta edición del Congreso Internacional del Gran Chaco americano se realizará el próximo mes de octubre en modalidad híbrida, en las instalaciones del nodo tecnológico en la banda. En esta oportunidad el Congreso se ha planteado, además de las charlas, las presentaciones de libros, las presentaciones de tecnologías, organizar el Congreso alrededor de nueve ejes temáticos. La parte de ambiente, la parte de historia, la parte de educación, de derechos humanos, de salud, de cultura, de innovaciones técnicas, tecnológicas, de economía. La información la pueden encontrar en nuestra página web, que si ustedes googlean Congracha, lo van a encontrar, cuarto Congracha, o bien nos mandan un mail a congracha.com para que les respondamos cualquier duda que puedan tener. Se realizó la Asamblea General 2023 para informar a la comunidad sobre la labor realizada por la UNCE en el periodo julio 2022-junio 2023. Las autoridades del gabinete, unidades académicas y áreas de la UNCE socializaron ante los asambleístas los informes de acciones realizadas en ese periodo. El para los que formamos parte del ámbito universitario y creemos en esta educación pública, también es de poder ratificar que la educación superior es un bien público y social, es un derecho humano y universal y sobre todas las cosas es una responsabilidad indelegable del Estado Nacional. Bajo estos principios siempre vamos a declarar, como lo ha hecho hace siete días nuestro Consejo Superior, que defendemos a este sistema universitario que ha dado tantos beneficios a nuestra sociedad y de lo que muchos de nosotros estamos aquí presentes podemos dar fe, porque somos hijos de esta universidad reformista, bajo los principios anteriormente enunciados. Hola a continuación, sobre todo este sistema universitario para roar esta treatments en esta conocimiento a la comunidad europeos.